Este año vamos a empezar viendo una serie de conceptos que año tras año hemos visto que no se tienen claros y que son muy importantes a la hora de trabajar con automatas. El primer gran problema suele ser el tema de los sistemas de numeración. Los PLCs trabajan en binario con ceros y unos, normalmente en 16 bits quitando Siemens que sigue trabajando en 8 bits. Entonces tener claro los valores. Un bit es un valor que vale un 0 y un 1, aparte de eso tenemos el nivel que son 4 bits. 4 bits además nos van a dar una cifra en hexadecimal. El byte que es la unidad básica más habitual que son 8 bits, la palabra o canal que son 16 bits el word y la doble palabra que son 32 bits. Aparte de eso tenemos la cuádruple palabra que son 64 bits. Unidad básica más habitual, el de la mayoría de los PLCs, el word, 16 bits. Pero aparte de eso nosotros normalmente, para nosotros trabajar en bits es muy complicado. Ceros y unos pues no lo podemos interpretar fácilmente. ¿Cómo se traduce de binario decimal a un número que nosotros podamos entender? Pues en base 2, pues lo que tendríamos que cada bit con su peso, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 7. Usamos solo un byte, si fuesen 16 bits, una doble palabra, pues seguiríamos 2 a la 8, 2 a la, hasta 2 a la 15. Y ese es el peso que tiene, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la, sucesivamente, 2 a la 7, 128. Entonces, este bit en binario, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, ¿cuál es su valor decimal? Pues simplemente su peso puesto a 1. Si ese bit está a 1, le sumo su peso a 128. Nada, nada, este a 1 más 16 más 8 más 2. Total, 154. Pero el decimal, pasar de binario a decimal, pues es un poco, no es inmediato. Necesitamos usar la calculadora de Windows porque no es fácil. ¿Cómo se trabaja normalmente en PLC? El lenguaje, el sistema de numeración habitual, hexadecimal. Donde tengo de 0 a la f, 16 valores. Y cada 4 bits me representan un valor en hexadecimal. El hexadecimal es interesante porque me permite convertir cada 4 bits en una cifra en hexadecimal de 0 a f, sin despreciar nada. Y además es relativamente fácil de interpretar. Por ejemplo, si yo tengo que escribir un determinado valor en un registro, para la configuración, en este caso es la configuración de una analógica en Omron. Si yo quiero configurar, ese sería su canal, su palabra de configuración, donde necesito poner a uno una serie de bits para que funcione como yo quiero. Claro, yo le puedo enviar 1, 1, 0, 1, 0, 0, pero eso es complicado. Me es mucho más sencillo enviarle, voy haciendo el peso, agrupando cada 4 bits su valor. Entonces, estos 4 bits, 1, 1, perdón, 0, 0, 1, 1, pues 2 a la 1, perdón, 2 a la 0 más 2 a la 1, 2 y 1, 3, estos están a 0, un 3. Estos todos a 0, un 0. Esto es solamente el primer bit a 1, esto es un 1. Y esto, 1, 1, 0, 1, es una D en hexadecimal. Por tanto, esta palabra yo la puedo representar con el valor hexadecimal de 103. Lo mismo lo puedo hacer para leer una palabra de estado de una alarma de proceso, por ejemplo. O sea, me es relativamente fácil, viendo una cadena de bits, sacar su valor hexadecimal. O, teniendo un valor en hexadecimal, saber qué bits van a estar a 1. Lo podemos hacer bien. Pero ahora, claro, yo veo una cadena, un número en hexadecimal, ¿y a qué equivale en decimal? O sea, si yo quiero escribir el valor 133 en hexadecimal, lo quiero escribir en hexadecimal, pues no sé hacerlo. Lo puedo hacer, o puedo sacar la calculadora, en modo programador, le digo el 103 es 67 en hexadecimal. O 0, 1, 1, 0, 1, 1, en binario. Vale. Eso de cara al usuario. Si el usuario tiene que escribir valores en el PLC en hexadecimal directamente, pues tiene un problema. O bueno, supongo que si lo haces muchas veces, serás capaz de leer. Yo soy incapaz de leer en hexadecimal, salvo algunos números muy concretos. Entonces, ahí se inventan, entre comillas, el BCD, que es binario codificado en decimal. Esto es súper práctico porque básicamente es hexadecimal del que solo utilizo los valores decimales. Está muy bien porque para mí es muy cómodo. Yo escribo en decimal, pero el dato está en hexadecimal. No tengo problema. Si yo quiero escribir 100, pues escribo 100 precedido por el 16 de la almohadilla, y eso es 100 en BCD. Y yo le di, el PLC lo voy a interpretar como 100 en decimal. Perfecto, lo hemos solucionado. Bien. El problema que tiene esto es que no todos los valores hexadecimales tienen tienen traducción en BCD. Es decir, en BCD yo puedo escribir con cuatro cifras 10.000 valores del 0 a 9.999 y en hexadecimal yo tengo 65.700 valores. O sea, pierdo muchísima información, bits, que no voy a utilizar. Entonces, es muy poco eficiente. ¿Qué valores nos encontramos siempre que están en BCD? Bueno, ya cada vez menos. Por ejemplo, los temporizadores en Omron están en BCD. ¿Por qué? Porque yo escribo 100 y ya sé que son 10 segundos. Porque el temporizador habitual es en décimas de segundo. Entonces, de cara al usuario que tiene que parametrizar un temporizador lo escribe en BCD es decir, lo escribe en hexadecimal pero lo interpretamos o lo leemos en decimal. Otro valor que todos los PLCs prácticamente tienen en BCD es el reloj. O sea, el reloj de tiempo real, la hora, siempre está en BCD. Entonces, yo escribo un valor 16 de almohadilla 15.35.10.00 y eso son las 15 horas, 35 minutos, 10 segundos en BCD. Y para el usuario es fácil de escribir. Si eso lo tuviera que poner en binario o lo tuviera que poner en hexadecimal sería muy complicado. BCD para cosas que requieran acceso o parametrización por un humano desde un panel de operador, por ejemplo es muy práctico. También tenemos números en coma flotante números reales ahí en principio tenéis un ejemplo son conforme al estándar por lo que tenemos 32 bits los hay también de 64 bits donde el primer bit es el signo después tenemos otros 8 bits para el exponente y después lo que sería la mantisa lo que son el número de escadecimal y tenéis un ejemplo de cálculo como se calcula un número en coma flotante a través de una cadena de bits ¿hay que saber hacerlo? no, pero bueno está ahí ya lo hace el PLC de forma directa. Otro concepto que nos genera muchos problemas son el tema de los tipos de datos todas las variables del PLC van asociadas a un tipo de dato yo tengo una variable que puede ser de tipo bool que puede ser de tipo word puede ser in puede ser win ¿cuáles son los tipos de datos básicos que establece la IEC? pues en principio el bool un 0, un 1 un bit que se me pone a 0 se me pone a 1 la activación de un pulsador la salida de un relé o está activada o está desactivada después tengo variables de tipo o tipos de datos cadena de bits donde tengo un byte estos son normalmente siempre en hexadecimal o en binario y dependiendo del fabricante lo admite también su equivalente en decimal pero eso depende del fabricante es decir en Siemens por ejemplo un tipo de dato word le da lo mismo que yo se lo escriba en binario que se lo escriba en hexadecimal o que se lo escriba en decimal se lo traga un tipo de dato word en los TJ también se lo traga le da lo mismo es una word son 16 bits y le da lo mismo como estén escritas leen el equivalente sin embargo en muchos PLCs nuevos por ejemplo los NJ no te admiten si tú has definido ese dato como una word él espera solo lo vas a poder escribir o en decimal perdón o en hexadecimal o en binario no te va a admitir su valor en decimal ¿qué es un byte doble word? pues simplemente una cadena de un byte dos bytes cuatro bytes u ocho bytes y valores pues normalmente o en binario o en hexadecimal y algunos te lo van a admitir en decimal no todos entero decimal ahí tenemos con signo y sin signo el SINT es entero sin signo de un byte de ocho bits por tanto va de menos 128 a más 127 el INT de menos 32768 a más 32767 lo mismo con el DIN o el LINT y lo mismo pero sin signo si tengo valores que no tienen signo de 0 a 255 de 0 a 65.000 de 0 a 4.000 y pico millones realmente al PLC le da igual a fin de cuentas eso es una cadena de 16 bits en los OMRON CJ por ejemplo le da lo mismo que sea un Word que sea un INT que sea un WIND se lo traga y tú lo visualizas yo tengo esa cadena de bits y según selecciono la visualización veré lo veré con signo lo veré sin signo o lo veré en hexadecimal pero en el resto de fabricantes y en los nuevos OMRON eso ya no es así y si tú lo has definido como un WIND no puedes verlo de otra forma pero tener claros cuáles son los márgenes según el tipo de dato que haya representado después tenemos los coma flotantes real y el real con 4 bytes 3264 bits formato tiempo que según la IEC es de 8 bytes y va en milésimas de segundo el dato tipo date fecha time of date y date and time esto es de los NJ de la IEC el Siemens tiene el DTL date and long que es de 12 bytes no de 8 pero son tipos de dato en fecha entonces importante el tamaño y los valores admisibles aparte de los tipos de datos estándar la IEC define una serie de tipos de datos derivados no todos los PLCs los soportan algunos sí otros no por ejemplo tenemos la estructura la estructura es una agrupación de varios tipos de datos que pueden ser iguales o de distinto tipo por ejemplo yo puedo definir una estructura tipo caja donde tengo un dato para la longitud otro dato para la anchura y otro dato para la altura entonces mi tipo de dato caja comprende tres datos que pueden estar en entero o en real por ejemplo puedo definir un tipo de dato llamarlo como quiera por ejemplo motor donde tengo la marcha de ese motor el paro del motor que son dos bits y después tengo la consigna de velocidad que puede ser un dato en real o en entero entonces yo tengo agrupo varios tipos de datos iguales o distintos dentro de un mismo tipo de dato definido por mí ajustado a mis necesidades también también tenemos la numeración es expresar una variable en función de un enumerador colores amarillo verde rojo para asignar a un tipo de producto utilizo el enumerador y en vez de darle un código le puedo poner el nombre esto es caja y además es amarilla que al final realmente trabaja con un índice y en función del índice le asigno el valor no todos los PLCs tienen todos los tipos de datos derivados la matriz o la array este es muy útil muy práctico porque puedo utilizar puedo generar muchas variables a partir de un único tipo de dato bien básico o bien derivado por ejemplo si quiero registrar datos hacer un registro de datos lo puedo meter en una matriz por ejemplo datos de temperatura pues si quiero registrar los últimos 10 valores de temperatura puedo definir una variable que sea temperatura en real con 10 valores entonces tendré temperatura 0 primer dato temperatura 1 segundo así hasta el 9 y también puedo hacer matrices de datos derivados caja 1 caja 2 y todas las cajas con sus valores me ahorra mucho tiempo a la hora de generar las variables también especificación de rango puedo limitar el rango que puede tener una variable normalmente en entero otros PLCs la admiten en real de tal forma que no me admita un valor fuera de ese rango pero ya os digo todos estos datos dependen del fabricante los CJ no tienen solo tienen matrices solo transmiten matrices y los CJ2 si que admiten estructura pero el CP1L no aparte de eso tenemos ciclos tipos de datos de sistema que los utiliza internamente el PLC para trabajar otra cosa que tenemos que tener muy clara es como funciona el PLC refresca entradas y salidas hace sus bueno arranca hace sus procesos gestionadores periféricos lee el programa y refresca entradas y salidas y vuelta a empezar es decir si una entrada cambia solamente va a ser leída en el momento en el que se refrescan las entradas y salidas es decir después de ejecutar el programa cambia el estado cuando se volverá a refrescar o cuando se va a activar la salida o la entrada nuevamente cuando ha hecho todo el ciclo porque algunas veces intentamos provocar un cambio de estado dentro del mismo programa y va a requerir que complete todo el ciclo y vuelva a refrescar y este ciclo ahora empiezan a aparecer PLCs normalmente este ciclo se interrumpe con una alarma que es una alarma una alarma es una interrupción algo que no puede esperar por ejemplo en posicionamiento si tengo que parar en un motor para hacer un punzonado pues se tiene que parar en el momento preciso no puede esperar porque si espera ya no va a parar en su posición si estoy haciendo un cálculo de un PID pues lo tengo que hacer en su momento preciso cada X tiempo si no me va a dar un valor que no es el correcto en la mayoría de PLCs el programa de ejecución se interrumpía por una alarma de este tipo ahora por ejemplo en el caso de los NX no es así es decir es un PLC con un tiempo de ciclo fijo nada lo interrumpe esto esto de aquí no lo interrumpe nadie si salta una alarma de proceso se ejecuta aquí en el periodo de espera cuando tradicionalmente en todos los PLCs salta la alarma detiene todo lo que está haciendo ejecuta la alarma y después sigue con sus procesos eso tiene claro esto que requiere pues en el caso de los NX son PLCs con un hardware muy potente y que hablamos que tienen un tiempo de ciclo de 2 milisegundos es decir en un segundo ha hecho el ciclo 500 veces y llega en el caso de los más potentes a 125 microsegundos el ciclo de scan en los PLCs tradicionales varía en función de lo que haya ejecutado entonces sí que hay un ciclo de scan mínimo y máximo va pues además se puede consultar en el programa te dice te hace después de leer varios ciclos pues el mínimo han sido 14 milisegundos y el máximo 93 lenguajes de programación la IEC ha venido a estandarizar lo que son los lenguajes de programación cada PLC pues antes tenía sus funciones que además eran cada uno tenía lo suyo Siemens tenía 14 tipos de temporizadores Omron tenía solo uno lo único que cambiaba era la base de tiempo otro fabricante pues cada uno iba por su por su sitio y llegó la IEC a intentar estandarizar todo es decir que todos los PLCs tengan instrucciones equivalentes no quiere decir que pueda coger un programa de Siemens y mediante arte de magia lo convierte en un programa para Omron no pero sí lo puedo traducir porque las funciones son las mismas es decir los temporizadores son iguales tengo los tres tipos de temporizadores el TON-TOF temporizador de impulso con la misma base de tiempos en milisegundos que es lo mismo para un Siemens que es lo mismo para un Omron que es lo mismo para un Schneider y las funciones son estándar es decir hacer una traducción manual es posible y eso es lo que más o menos ha venido es que antes había instrucciones o temporizadores pues que hacer eso equivalente en otro fabricante pues te pedía una línea de código pues enorme entonces era muy complicado de traducir estandarizamos temporizadores contadores estandarizamos funciones incluso en el caso del control de movimiento se ha llegado a que es un organismo externo el que genera las funciones de control de movimiento y las incorporan los fabricantes de PLC con lo cual todos usan las mismas no esto estamos hablando todos PLC siglo XXI en adelante el 300 es parcialmente compatible con la IEC los Omron CJ parcialmente también no son y muchos PLCs antiguos no son para nada compatibles con la IEC ¿cuáles son los lenguajes normalizados? 5 lista de instrucciones es una especie de ensamblador es el más potente pero es el más complejo diagrama de contactos el tradicional los PLCs se inventaron con diagrama de contactos el PLC se inventó para sustituir los esquemas cableados diagrama de bloques de función son una especie de puertas lógicas con bloques de función donde vas conectándolas para hacer el logo por ejemplo se programa tradicionalmente en FDB el texto estructurado es una variante de Pascal y el SFC que es la programación en bloques secuenciales lo que vulgarmente se conoce como GRASSET ¿todos los PLCs IEC tienen estos lenguajes? no normalmente tienen dos, tres o incluso todos el 1500 tiene todos estos lenguajes de programación implementados y los 300 con alguna limitación pero también y ahora vamos con mi parte favorita los 5 errores de programación que todos los años se cometen el primero el error más habitual la carga de configuración de programa has hecho un programa no funciona no funciona es que lo he revisado y lo he cargado eh pero no funciona a ver cárgalo delante de mi cárgalo todo carga el hardware también y magia vuelve a funcionar se nos olvida cargar el hardware o se nos olvida reiniciar el PLC algunas funciones requieren el reinicio del PLC habilito un contador rápido no reinicio el PLC no cuenta es un contador apaga y enciéndelo ya cuenta lo primero hemos hecho el cambio pero no lo hemos cargado segundo error frecuente usamos dos veces la misma marca o salida y hago varias líneas activo activo última línea no activo resultado del programa no se activa nunca usamos dos veces la misma marca algunos fabricantes te advierten cuidado has duplicado una salida o una marca otros no te lo advierten pero por cómo funciona el PLC va leyendo línea a línea y si la última línea es no te actives no se va a activar entonces siempre que tengamos que activar varias veces una salida lo podemos llevar a marcas o le podemos poner las condiciones en paralelo y solamente ponemos una bobina si usamos set y reset procurar ponerlos juntos porque ha hecho varios sets y abajo lo hago un reset y ya me he perdido donde está el set y el reset sobre escribir áreas de marcas o datos esto con los con los siemens nos pasa todos los días porque al trabajar en en byte pues es muy fácil bueno pues esto lo meto a la marca 33 y es una doble palabra entonces me va a ocupar la 33 la 34 la 35 y la 36 y después meto otra variable en la mw35 y ya se me han solapado y esto me está dando valores raros siempre dejad o usar un bloque de función en el bloque podéis definir todas las marcas y ahí no se sobreescribe nada y después el orden de las instrucciones o segmentos por cómo funciona el PLC por cómo hace el ciclo y por cómo leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo entonces muchas veces cambiar si primero leemos el temporizador y después le hacemos la carga no funciona primero le tendremos que hacer la carga y después leer el temporizador simplemente cambios en la secuencia de las instrucciones determinan que un programa funcione o no funcione y después hay muchos más errores pero menos frecuentes estos cinco todos los días siempre comprobarlo no 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 Gracias por ver el video.